Buenas noches, realmente es una emoción muy grande estar en esta noche aquí, tan grande que las lágrimas me han brotado en algunas ocasiones hoy de mis ojos. Esta canción de Eliseo Brené de hace tantos, tantos años está tan actualizada que esta noche ha querido a Nolan que yo la traiga. Para todos ustedes, Lamento Cubano. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!